de Estados Unidos de presentación. Pero mire lo que le aventaron. Miren. ¡Oh! Una boleta. ¿Y la cachó? Una boleta. Al dar a cojear, ¿no? Tenga tú el... Se le aventó un mochito. ¿Qué? O una mochita. Y luego estaba diciendo, ¿quién la aventó? Y pues no se veía porque estaba haciendo... ¿Quién la aventó? ¿Quién la aventó? Y no se veía porque estaba haciendo... Una chacazo. ¿Qué? Oye, ¿cómo se le puso la muleta? Y no, ya, párate, párate. ¡No se enganchó! 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 ¡No sean groseros! ¡No sean groseros! Jueguen bonito ustedes. Les voy a decir algo. Ahorita nos causa gracia porque Maluma agarró la muleta. Pero, ¿qué tal si no lo hubiera agarrado? Tremendo descontón que le hubieran metido para el cuencho. Oigan, y fíjense la diferencia de Maluma. Que algunos de los artistas se hubieran enojado y él en cambio agarró la muleta y empezó a ter quejas. No, no, no. Oye, ¿qué fue la muleta? Porque tuvo buenos reflejos y la agarró. Si le ha dado una cabezota, ¿tú crees que le ibas a ir a gracia? Eso sí. Eso es cierto. Ya me imagino, ¿no? Tanto catorrazo. Ay, que fuera más muleta, profesor. Que se lo hubiera regresado. ¡Sí, son los sí! ¡Espérenlo! Como el atlófono correctivo de Car Ife. Como Cardi Ví, que aventó el micro. Espero que Maluma haya regresado la muleta, sino imagínate... No, sí, sí me ha regresado, sí me ha regresado. Ya, ya, ya basta, ya. Ya, por favor. Bueno, pues vamos a ver qué más avientan en el escenario, ¿eh? A ver si... Falta que avienten una silla de ruedas. ¡No! Mira, de ahí pasamos al andador, si quieres, pero ya silla de ruedas no. ¡Los ya van a vestir! No, andador es cuando vayan a ver a Ricardo Montaner.